¿Qué dirección estoy siguiendo? ¿Cómo evaluar la situación? Veo el tiempo transcurriendo ¿Qué está pasando a mi alrededor? No enfrentamos la realidad de esto Es tiempo que salgamos todos a encontrar Al que se fue No hay temor Debemos de buscar a obreros No hay aflicciones Que nos hagan retroceder Sigamos firmes al Maestro Confiando siempre en su dirección No malgastemos más el tiempo Y trabajemos con decisión No enfrentamos la realidad de esto Es tiempo que salgamos todos a encontrar Al que se fue No hay temor Debemos de buscar a obreros No hay aflicciones Que nos hagan retroceder Eres luz para este mundo Así lo dice el Señor Y que lleve salvación A esta tierra en perdición Toda lengua y nación Toda lengua y nación No enfrentamos la realidad de esto Es tiempo que salgamos todos a encontrar Al que se fue No hay temor Debemos de buscar a obreros No hay aflicciones Que nos hagan retroceder No hay temor Debemos de buscar a obreros No hay aflicciones Que nos hagan retroceder No hay aflicciones Que nos hagan retroceder No hay aflicciones No hay aflicciones No hay aflicciones No hay aflicciones Que nos hagan retroceder